Las enigmáticas muertes en un hospital. El calor resultaba insoportable en aquel día de finales de marzo. Era mediodía y yo viajaba en un microbus. Frente a mí, sentada, una anciana permanecía impasible a los rayos del sol. Contrastando con el señor sentado a su lado, que fastidiado por el calor, prefirió levantarse. Me senté. La anciana permaneció indiferente, como si no se hubiera percatado de que a su lado no estaba el mismo hombre. El chofer disfrutaba, a pesar del tráfico, de una canción que sonorizaba perfectamente el carácter tropical del día. A muchos nos parecía insoportable, pero él gozaba sin decir enteramente cuál de los sonidos imitar, silbando y golpeando el volante. Aquello fue en verdad calamitoso cuando el chofer decidió hacer de esa canción un estruendo subiendo desmesuradamente el volumen, causando alegría en unos, los pocos, y total hastío en otros, yo entre ellos. Pero alguien escapaba a esto, la anciana. Ella permanecía indiferente, incapaz de aborrecer o disfrutar, incapaz de sentir como si no viviera. La sensación que tuve al advertir que faltaban un par de minutos para que llegáramos al lugar donde bajaría, fue como sentirme liberado de un insufrible suplicio. Pero no bajé aliviado, sino desconcertado, pues por un capricho miré detenidamente el rostro de la extraña anciana. Su nariz era repugnante, estaba como roída. Sí sentí repulsión y casi inmediatamente me sentí miserable, pensando en mi padre y su salud gravemente deteriorada. Pero me olvidé en pocos minutos de aquello. Habrían pasado quizá unas dos semanas después de ese día. Llegaba a casa agobiado como siempre. Me extrañó que mi madre no estuviera. En la mesa había una nota. Mi padre estaba grave. La habían llevado al hospital. Le diagnosticaron cáncer en el aparato respiratorio. Fue necesario internarlo. De ese día pasó casi un mes para que yo regresara a verlo. La imagen que me quedaba era deprimente. Temía regresar a ver de nuevo así a mi padre, tan desamparado, con sus palabras y movimientos tan torpes. Y la conmiseración en su mirada, como si por la inminencia de su muerte, viera en mi vida un tormento. Yo mismo me condenaba por no visitarlo, pero me abatía el solo recordar el desesperante color blanco de los muros, de las sábanas, de las cortinas, entre las diversas camas, dentro de un mismo cuarto. Ese color blanco que parece teñir hasta el repugnante aroma a enfermedad y muerte de que está impregnado todo el hospital. Mi hermano me chantajeaba pretendiendo que yo regresara al hospital, porque si me tardaba mucho, tal vez no lo encontraría vivo. Me decía siempre que había preguntado por mí y que aunque se alegraba de que llegara, al no verme parecía un tanto desilusionado. Algunas veces me sentía decidido a ir, pero me arrepentía, pensando que tendría que ayudarle para que fuera al baño o para que comiera. Resultaría desgarrador. Fue hasta que mi madre me dijo algo que yo no había querido ver. Estaba más perturbado, condenándome por no visitarlo y al mismo tiempo temiendo hacerla. Entonces fui. Me sorprendió y horrorizó ver su rostro. Su nariz estaba idéntica a la de la anciana, al lado de la cual me había sentado algunos días antes de que lo internaran. No pude hablar. Estaba pasmado. Él pareció avergonzarse por el aspecto de su rostro. Tal vez creyó que me había dado asco. Mi horror no fue por repulsión. Fue una terrible sensación de culpabilidad al pensar que el encuentro con la anciana había sido como un aviso que no fui capaz de entender. Quizás si lo hubiera hecho no habría muerto así mi padre. No me había acordado de la anciana hasta ese momento, ni siquiera cuando supe el diagnóstico. Se lo expliqué en cuanto pude articular las palabras. De algún modo, él logró menguar la tortura de la culpabilidad que no obstante, con frecuencia me abraza. Lo visité cada que pude, después de aquel día. Los médicos nos confesaron que no podrían evitar su pronta muerte. Aunque nadie se lo dijo, era más que obvio que él lo sabía. Cada vez le resultaba más difícil hablar y moverse. Un día presentó una inverosímil mejoría. Habló y rió con todos. Yo supe que tal vez esa misma noche moriría. Tenía que estar ahí, pero no se permite hacerlo. Le pregunté cómo podría lograrlo. Me dijo que me escondiera debajo de su cama, pero tendría que esperar ahí más de cuatro horas. Así lo hice. En el transcurso de las dos primeras horas pasaron dos enfermeras. Yo esperé media hora después de que fue la segunda, porque ella acostumbraba a volver unos minutos después de haberse ido. Me pareció interminable. Respiré polvo todo ese tiempo. Me sorprendió lo que me produjo el que por fin se hubiese marchado la segunda enfermera. Esa sensación de liberarme, de abandonar un suplicio. Con dificultad lo recordé. Era la misma sensación de cuando estaba a punto de bajar del microbus en el que viajaba la anciana de la nariz roída. Cuando estaba a punto de abandonar mi escondite sobresaltado porque no sentí nunca su presencia. Observé una tercera enfermera de enigmática y fantasmal figura que formó en la habitación un ambiente sobrenatural. Miré con dificultad a través de una cortina que hacía las veces de cubrecama, donde me oculté perfectamente. Extrañamente esta enfermera no se detuvo con cada interno. Fui directamente hacia un hombre que agonizaba por leucemia y se sabía en cualquier momento moriría. Sacó un esquelético brazo de entre las sábanas. Tomó la mano entre las suyas durante algunos segundos. Se sintió frío. Después cubrió todo el cuerpo con la sábana. Yo estaba sumamente nervioso. Ahora se dirigía hacia mi padre y extrañamente yo no escuchaba más que a mi respiración trémula. Estuve cerca de gritar cuando observé que sus cadavéricos pies descalzos no tocaban el suelo. Estaba levitando. Se detuvo con mi padre. Primero tuve miedo. Sentí estar recostado sobre hielo. Cuando se fue, me sentía fatigado. Esperé mucho tiempo casi inmóvil. Estaba gravemente asustado. Salí. El rostro de mi padre estaba cubierto con la sábana. Ya estaba muerto. Seguramente lo que hacía aquel ser era extraer el espíritu del cuerpo agonizante a través de la mano. Junto a la cama en la que estuvo mi padre había un señor cuya edad no difería por mucho con la de él. A este lo habían internado por una cirrosis creciente y a juzgar por los dolores que en apariencia padecía. No menos cáustica que el cáncer que mató a mi padre. Curiosamente ellos se conocían de muchos años atrás. La caída en el hospital de ambos fue casi al mismo tiempo. Ese fue su reencuentro. Su amistad fue efímera. Se conocieron en una cantina teniendo los dos poco más de 20 años y estando ebrios. Pasaron un buen número de borracheras juntos. En algunas de ellas estuvo Sofía, novia en ese entonces de Fabián, que ya le había propuesto casarse con él y ella al parecer había aceptado. Pero se enfadaban constantemente porque Fabián se emborrachaba cada que tenía oportunidad de hacerlo. A mi padre le gustó Sofía y la buscó sin que Fabián supiera. Según mi padre, ella era infeliz con él. De lo contrario, no lo hubiera dejado para después vivir a su lado. El alcoholismo de Fabián aumentó después de aquello que para él fue una traición despreciable y funesta. Estuvo a punto de asesinar a mi padre, a quien como muestra de este suceso, quedó una luenga cicatriz en el brazo derecho. No volverían a verse sino hasta que acariciaban la muerte en un hospital. René y Sofía se casaron. Él dejó de beber. Ahorró lo suficiente para poner un negocio de comida que los dos atendían y que fue fructífero durante muchos años. Tuvieron tres hijos, Eliseo, Diego y yo, Fernando. Dos son las causas probables de que la infelicidad haya predominado en la familia. La primera que Eliseo nació con una extraña enfermedad llamada hidrocefalia, que entorpeció tanto su desarrollo sensorial como el mental. Mis padres decían que según los médicos lo único que alcanzaba a percibir eran unas sombras difusas moviéndose. Vivió 11 años sobre una cama y una silla de ruedas. Nunca estuvo en otro lugar. La segunda causa es que nunca nació la niña que los dos anhelaron. Fabián se casó después con Flor, una mujer que conoció en una cantina. Él consiguió disminuir su consumo de alcohol. Pusieron una panadería y de eso vivieron. Tuvieron un niño y tres niñas, Eduardo, Carmen, Alejandra y Rita. Lo que ganaban de la panadería era insuficiente para tantos. Todos tuvieron que trabajar desde pequeños. Carmen y Alejandra se casaron apenas. Habían cumplido los 18 años. Rita se fue a vivir a un departamento en el que vivía sola una amiga suya. Aunque Flor se esforzó para que fuese lo contrario, en su familia también reinó la infelicidad. El amor de Fabián estaba impregnado de nostalgia y no tenía reticencias al confesarlo. No se cansaba de pregonar su amor por Sofía y la desdicha que le causaba vivir tan medrosamente. Los residuos del alcoholismo y tan grande insatisfacción comenzaban a engendrar una locura nociva. Se sumergió en la embriaguez de nuevo. Todos los días estaba ebrio, golpeaba a Eduardo y en momentos de una furia extremadamente intensa, hasta a Flor. Empezó a delirar. Era común encontrarlo hablando con botellas que previamente había vaciado o con cucharas o gritando blasfemias a quien se encontrara en la calle. Los últimos días, antes de que lo internaran, Flor lo encontraba bailando con una escoba, el lago de los cisnes, acariciándola, diciéndole que la amaba. Internaron a Fabián tres días después de que internaran a mi padre. Ninguno de los dos tenía esperanza de vivir mucho tiempo y estaban profundamente amargados. Fabián había encontrado en el alcohol un pernicioso disfraz de esa amargura y ahora, esta, desnuda, se mostraba más abrumadora y angustiante. Se conmiseraron mutuamente. Mi padre se jactaba ante él de ser visitado frecuentemente, mientras que las visitas para Fabián eran esporádicas. A su vez, éste respondía con palabras igualmente hirientes acerca del aspecto de su rostro. No fueron capaces de no estar en conflicto con el compañero de sus últimos días de vida. Mi padre fue el primero en morir. Yo conocí ahí a Rita. Ella tenía esa actitud de desconfianza hacia todo, que cualquiera con un padre así habría tenido. Irremediablemente se había disfrazado con una falsa indolencia y se mostraba imperturbable ante la agonía de su padre. Durante los dos meses que él llevaba ahí, lo había visitado únicamente tres veces, algo que por supuesto no era reprochable. Un día, por petición mía, nos vimos afuera del hospital. Ella parecía tener rencor hacia mí y hacia toda mi familia, como si fuéramos los culpables de todo lo malo que les pasó. Un rencor que se diluyó rápidamente. Nos hicimos novios dos días antes de que muriera mi padre. Él también la había conocido. Rita decía que no volvería a visitar a su padre. Se sentía incapaz de perdonarlo. Hasta que el mío murió. Probablemente al ver mi tristeza imaginó un terrible arrepentimiento por no visitarlo antes de que muriera. Habían pasado dos días desde la muerte de mi padre. Se dispuso a ir al día siguiente en la tarde, pues antes debía ir a trabajar. Antes de irse directamente al hospital, decidió pasar al departamento a ponerse ropa cómoda. Todos, Carmen, Alejandra, su madre y Eduardo, estarían ahí. Se arreglaban frente al espejo. En él y en su espalda se impregnaban los colores ígneos del ocaso entrando a través de la ventana. Aunque los médicos habían dicho algunos días antes que era probable que pronto le dicen de alta, a ella le era difícil creerlo y tenía presente la reciente muerte de René. No es que su aspecto y los síntomas fueran desesperanzadores, pues ciertamente había mostrado mejoría. Tampoco que no deseara verlo de nuevo junto a su madre. Por supuesto. Simplemente no podía creerlo. Pensaba en esto y en la aspereza de su largo cabello al peinarse. Se fijó en los colores púrpuras y rosados que matizaban ya a las nubes y súbitamente dejó caer el peine, pues creyó ver unos dedos deslizándose por su ventana, lo cual era increíble, pues ella vivía en el quinto piso de un edificio sin balcones. Temerosa, prefirió atribuirlo a sus nervios. Se agachó para recoger el peine lentamente, fijándose en todo. Se hirguió con la misma lentitud y desconfianza y puso el peine y sus manos sobre el tocador cabizbaja. Temblando, abrió la llave para mojarse la cara. Después de secarse, ya más tranquila, tomó el peine de nuevo, pero gritó aterrada cuando puso de nuevo la mirada en el espejo. Por la ventana se asomaba un hombre cuyo rostro estaba casi por completo descarnado. Su nariz era especialmente espantosa. Pegaba las palmas de sus manos al cristal. De ella salía humo. La ropa que vestía estaba atiznada e incompleta, como si lo hubiesen quemado. Era el espectro de René, mi padre. La miró afligido y como compadeciéndola. Anegada en miedo, fue hacia la ventana. Nada. La imagen fue fugaz. Se apresuró a tomar su bolso y salió casi corriendo hacia el hospital. Estuvo pasmada durante todo el camino. Y es que no podía evitar reproducir incesantemente aquella imagen. Aquella pesada mirada compasiva. En cuanto vio el rostro de su hermana en la sala de espera, lo supo. Su padre había muerto. Tal vez la compasión en la mirada de aquel espectro fue por saber que ella no llegaría a ver aún vivo a su padre. Rita se hundió en un llanto mudo, profundamente consternada. La ventana. A lo largo del país había temporadas en que las bandas de criminales atemorizaban a determinadas poblaciones. Unas ya eran conocidas y otras tantas anónimas. La fama de algunos bandoleros servían de inspiración para los principiantes, quienes trataban de emularlos y salir bien librados de cualquier apuro. Este era el caso de Ernesto, quien pretendía ser como Agapito Treviño o Yucho el Roto. Sin embargo, le faltaba experiencia, pero sobre todo mucha pericia, por lo que la mayoría de sus robos resultaban infructuosos. Se fue convirtiendo en un asaltante ocasional, solo para satisfacer sus necesidades básicas. Un buen día la suerte no estuvo de su lado y al tratar de robar algunas frutas y verduras que había escondido en su jorongo, fue descubierto. Tropezó y los comestibles salieron volando. Don Brígido, dueño del negocio, lo encerró en la tienda y esperó a que llegaran los alguaciles. Ernesto fue a parar a prisión y, para su desgracia, le asignaron la peor celda del lugar, muy húmeda y fría, pero sobre todo pestilente. Era un cuarto oscuro que no tenía ninguna ventana, ni disfrutaba de vista hacia el exterior. Parecía como si ahí el tiempo no transcurriera, pues no sabía nunca si era de día o de noche, si el día era lluvioso o soleado. A los que caían por desgracia en esa celda, se les dotaba de una lámpara de aceite, la cual le fue entregada a Ernesto apenas ingresó. Maldiciendo una y otra vez a la vida y a la suerte, él se entretenía dando vueltas por el angosto cubículo, pasaba horas y horas deambulando. La desesperación hizo presa de Ernesto, quien al observar su celda, solo experimentaba asco y desesperación. A los pocos días, desde su aprehensión, ya había perdido la noción del tiempo. No tenía idea de cuántos días llevaba recluido, ni la fecha en que vivía, y sin dudarlo un minuto más, comenzó a gritar para que lo sacaran de ahí. Argumentaba que solo había robado por necesidad, que nunca había matado a alguien como para que lo aislaran en ese lugar. Así transcurrieron varias semanas, no había día o noche en la prisión, donde no se escuchaban los gritos desesperados de Ernesto. Los heladores empezaban a acostumbrarse, por lo que se mostraban indiferentes. Sin embargo, otro preso, harto de sus quejidos, de sus gritos y de sus blasfemias, ideó un plan para hacerlo callar. Le comentó que su celda sí contaba con una pequeña ventana, y que si él guardaba silencio, le describiría detalladamente lo que sucedía en el exterior. La idea tranquilizó a Ernesto, y solo así dejó de gritar. Cuando empezaba a sentir la ansiedad que lo desesperaba, pedía a su vecino que le describiera lo que pasaba en la calle, si llovía o si era de noche, y el hombre muy paciente siempre accedía a contarle los sucesos que miraba por la ventana. Hasta este momento solo se conocían por medio de la voz, pues no habían logrado verse. La desesperanza que abatió Ernesto en los primeros días de prisión fue desapareciendo, pues con los relatos de aquel hombre, un nuevo pensamiento rondaba por su mente. Quería mirar con sus propios ojos lo que sucedía en la calle, en los alrededores de la cárcel. Deseaba ver a la gente contemplar el día y la noche, pero sobre todo mirar a la hermosa luna llena que también describía el otro prisionero. Un día cuando uno de los celadores se acercó a su celda a dejarle alimento, Ernesto, en voz baja, le dijo que quería cambiarse al calabozo de junto. El custodio le respondió que por el momento no sería posible, pues todos se encontraban ocupados y se requerían de algunos trámites, sobre todo para trasladarlo a la celda que pedía. Mientras tanto, continuaba pidiendo al hombre le siguiera describiendo la vida a través de la ventana. Este, sin saber lo que Ernesto planeaba, contaba con lujo de detalle y los sucesos que ahí acontecían. Pasaron algunas semanas y por fin llegó el día tan esperado por Ernesto. El celador le ordenó recoger su lámpara de aceite, ya que sería trasladado a la celda de al lado. Con una gran alegría y con una inmensa emoción, agarró sus pertenencias y se postró frente a la reja. Estaba a punto de mirar a la gente, de ver a la calle y de saber si era de día o de noche. El celador abrió el candado y lo sacó. Caminaron hasta la entrada de la celda vecina. Entonces Ernesto quedó pasmado al mirarla detenidamente. No había ninguna ventana. La habitación era igual que la suya, pequeña, húmeda y pestilente. Sus ojos se humedecieron y la desesperación empezó a invadirlo. Cuando el vigilante se dispuso a encerrarlo, Ernesto preguntó por el hombre que habitaba esa celda. El custodio lo miró extrañado y le respondió que hacía meses que nadie ocupaba ese lugar, pues el último prisionero recluido ahí se había quitado la vida. Entonces le explicó, Es por ello que no te trasladamos cuando lo pediste, porque como un reo murió aquí, la ley dice que se debe dejar pasar algún tiempo para ocupar esta celda. Con el rostro totalmente desencajado, Ernesto se rehusaba a quedarse en su nueva celda. Pero el celador le señaló que ya nada se podía hacer y que su sentencia tenía que cumplirla ahí. Finalmente cuando el vigilante se iba le dijo, No sé por qué pediste que te trasladaran de celda, pues hasta ahora ninguno de los presos había querido estar aquí debido a los ruidos extraños que se oyen y a la voz que cuchichea algunas veces. Nosotros creemos que es el espíritu del preso que se quitó la vida. Por eso nos extrañó mucho tu pedimento. Según dice la leyenda, el espíritu del hombre que se quitó la vida en esa celda brindaba esperanza y aliento a los reos. Por ello les describía paisajes y personas a través de una ventana que no existía. Gracias. 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 Gracias.